¿Estás segura de lo que estás haciendo? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Pensé que con el tiempo él se iba a enamorar de mí también. Claro, pero él nunca se olvidó de la Emilia, ¿cierto? No, era una batalla perdida para mí. Era como estar luchando con... Con un fantasma, no sé... Manuel... Manuel veía en ella todas las cualidades, ¿me entiendes? Porque, claro, como no la pudo tener, entonces se obsesionó. Y yo estaba ahí, de segunda. Celosa, celosa, insegura. Pucha, Paula, lo siento tanto, de verdad. Quiero admitirlo, no, Emilia siempre estuvo en el medio. Y Manuel, ahí, cada vez más obsesionado con ella. ¿Tú has escuchado lo que dicen en el pueblo? ¿Qué? Ella los embruja, te juro. Sí, eso siento yo que está haciendo la gracia con Felipe. Como que lo tiene como... Como hipnotizado. O sea, cada vez que Felipe la ve, se queda como pegado mirándola. Ya, pero ahora estoy yo aquí. Así que... Tranquila, porque yo voy a ser tu aliada y no voy a dejar que ninguna brava arruinen la relación tan linda que tienen ustedes. Te lo aseguro. Hola. Te andaba buscando. Pensé que iba a estar aquí. Estaba preocupado por ti. Estoy ocupado ahora, Felipe. Aproveché de venir antes de que... de que volviera tu abuela. ¿Has sabido algo de ella? ¿Cómo está? Mi mamá la fue a ver. Gracias por la preocupación. Ya. ¿Y necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Estoy bien. Es que no sonaba y muy bien ayer cuando hablamos por teléfono. Sí, que estaba un poquito achacada por el tema de mi hermana, en verdad. Pero no hay nada que podáis hacer, así que... ¿Segura? ¿Sabés qué? Hay algo que necesito. Sí, dime. Yo, lo que sea, lo hago por ti. Necesito que te vayáis, Felipe. Necesito que toméis a tu polola de la mano y te vayáis a pasear a Octavio y a mí me dejís tranquila. Eso necesito. Gracias. Mira. ¿Y qué es esto? ¿A qué juego estáis jugando, Felipe? No, yo... Yo no estoy jugando a nada, gracias. Es que yo no estoy bien, ¿entendí? Mi abuela estuvo súper grave. Mi hermana se acaba de ir de la casa. Es por lo mismo que yo estoy preocupado por ti. No, preocúpate por ti. Yo estaba bien antes de que tú volvieras y te lo juro, tenía todo calculado. Estaba todo perfecto. Y ahora es que vivo angustiada pensando si vaya a aparecer, si vaya a aparecer con la Valentina, si me vaya a llamar o no me vaya a llamar. Pero eso es porque estás sintiendo algo por mí. Es porque te está pasando algo conmigo. Y a mí también. ¿Tú crees que para mí es muy fácil verte llegar así como así al fondo y... y que no me den ganas de mirarte y pedirte que me tomes de las manos y nos tapemos de aquí juntos? Pero si tú me pierdas eso, yo lo haría. Eso no es verdad. No somos cabros chicos, Felipe. Tenemos nuestra historia, nuestra familia, nuestra vida. Gracias. ¿Estás temblando? Tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? De enamorarme de ti. Dime si tú piensas en mí cuando escuchas mi nombre en las frases...